En la representación del señor Presidente de la República Dominicana, el señor Vicepresidente Don Jacinto Peinado. Cuando resolvimos institucionalizar el diálogo iberoamericano, iniciamos un camino de cooperación solidario que nos ha permitido identificar alternativas para encarar los problemas y los grandes desafíos comunes. Es lo que necesitamos en esta hora de Iberoamérica, educación para abrir espacios, espacios para gobernar, espacios para producir, espacios para hacer más grata y más digna la vida de los ciudadanos de esta gran nación, que es la nación iberoamericana. Muchas gracias. Voy a hacer renunciamiento a esta oportunidad porque creemos que de esta forma podemos insertarnos en el mundo con mayores perspectivas. Estamos convencidos que juntos, trabajando arduamente, hombro a hombro, lograremos alcanzar un mayor desarrollo económico y social. Nos congratulamos por las conclusiones a que han llegado nuestros coordinadores, ratificadas por los ministros de Relaciones Exteriores y por el convenio para la cooperación que subiremos en el marco de la Conferencia Iberoamericana. Fidel, el pueblo te saluda, levanten el bloqueo. Cuba, Cuba, Cuba. Fidel, Fidel, el pueblo te saluda, levanten el bloqueo. Cuba, Cuba, Cuba. ¡Cubre, cubre, levanten el bloqueo! ¡Cubre, cubre, levanten el bloqueo! Empiezo por lo último. La respuesta es sí. Nosotros hemos llegado a la conclusión, sobre todo después de la conferencia sobre seguridad, el tema de Cuba y del embargo va a ser discutido inevitablemente. La posición argentina ha sido, creo que es muy conocida, en el sentido que nosotros hemos dicho que el embargo, que lo llamamos de esa manera y no bloqueo, porque no es un bloqueo, es simplemente un embargo, no cumple ninguna función. La única cosa que ha servido en el pasado es darle una excusa al gobierno del comandante Castro de por qué la isla estaba, en la condición económica, tan ruinosa. Yanqui no rompa la pelota, que Cuba es socialista, se mira y no se toca. Yanqui no rompa la pelota, que Cuba es socialista, se mira y no se toca.